Habrá béisbol profesional en la zona Bajío. Andrés Barrientos, titular del CIDEC, nos comentó que ha sido un trabajo de todos los que forman parte de esta comitiva. El equipo que estaría en nuestra ciudad serán los Bravos de León, que tendrán juegos de preparación en la ciudad de Celaya de cara a la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Estos duelos se llevarán a cabo en el Estadio Ciro Sotolara de la Deportiva Miguel Alemán Valdés. Otro de los juegos que podremos disfrutar en el Ciro Sotolara serán frente a los Rieleros de Aguascalientes, uno de los rivales clásicos de la novena leonesa en el circuito de verano, el día 17 de marzo a las 11 horas. Andrés Barrientos González, director del Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya, en representación del alcalde municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, destacó que además de la novena de béisbol de la capital mundial del calzado, se tiene contemplado tener en la ciudad cajetera a los conspiradores de Querétaro. Tendremos el 17 de marzo un juego de Liga Mexicana entre Bravos de León y Rieleros de Aguascalientes y nos confirman que el 90% se vienen a hacer su pretemporada los conspiradores de Querétaro, un equipo nuevo de Liga Mexicana, el cual le gustó el estadio y se van a venir a hacer, viene la primera semana de marzo y tendremos posiblemente otros dos juegos de Liga Mexicana.